El día de hoy lo estamos entregando de manera oficial los equipos de laboratorio para detectar el coronavirus, que son los laboratorios de biología molecular, PCR. Los equipos de laboratorio para realizar las pruebas de COVID-19 ya están en Sucre y se instalarán en el Hospital San Pedro Claver. Se espera que ya estén en funcionamiento a más tardar la próxima semana. Su instalación depende del Gobierno Municipal de Sucre, quienes realizan algunos ajustes a los ambientes del hospital necesarios para garantizar un adecuado trabajo. Pero en el transcurso de hoy día, más tardar el día de mañana, ya estarían estos equipos instalándose para el servicio de la población. Va a ser tan importante porque ya no vamos a mandar las pruebas hasta la ciudad de La Paz, hasta la ciudad de Santa Cruz. Con este laboratorio, Chuquisaca ya no enviará las muestras a La Paz o Santa Cruz, lo que permitirá un diagnóstico de COVID-19 más ágil, ayudando así a la contención de estos casos. Destacan el trabajo coordinado entre el Gobierno Central, la Gobernación de Chuquisaca y el municipio de Sucre, lo que permite afrontar la pandemia del coronavirus con mayor eficacia. El tema de salud es importante en este momento para todas las estructuras de nivel nacional, nivel departamental y nivel local. En ese sentido, nosotros hay que seguir trabajando.